El tercer combate ya se prende entre las gradas Hacen que desaten esa fuerza acumulada Vuelan los ataques, ninguno tendrá piedad Cuando se aplaquen con todo el poder que tienen Trensula traba, Yaku se escapa, luego se atacan Con todo su poder se destacan y se mallacan Manos que aplacan sin miedo a perder Sin cesar, entre llaves y derribos, esquivos y acudar El primer grave motivo para que Redsuya Tome en serio al enemigo que le fractura las manos derechas Sin misericordia Vamos gallo contra gallo Luchan, ganan hasta el desmayo Perderán si tienen fallo No pueden dudar por nada Si la furia los invade La cosa se pone grave ¿Quién será el que acabe? Con su gran contención Sube la tensión Siente la presión Pues el cobra son Revienta La concentración Que da convicción Por esto Redsu se aprienta Y da patatas contra su cara La cosa se pone mala Para Yaku que no para esos ataques Usando sus pies como manos Va dominando de plano Con movimientos insanos Este combate Yaku solo está lleno de trampa Y hace enojar a Redsu que con furia le estampa Una tremenda paliza que no aguanta Y solo se protege resignado de espalda Pero Redsu se confía Yaku da de sorpresa Un enorme golpe en su nariz Con su dura cabeza Que lo deja tambaleando Pero ahora solo reza Porque Redsu ha desatado la bestia Vamos gallo contra gallo Lucharán hasta el desmayo Perderán si tienen fallo No pueden dudar por nada Si la furia los invade La cosa se pone grave ¿Quién será el que acabe? Con su gran contento Yaku solamente resiste Redsu sin descansar lo enviste Le destroza la espalda Y sin tener misericordia acaba Con un golpe que lo noquea Si esta la fiendaria pelea Es momento que todos vean A quien resulto el vencedor Vamos gallo contra gallo Lucharán hasta el desmayo Perderán si tienen fallo No pueden dudar por nada Si la furia los invade La cosa se pone grave ¿Quién será el que acabe? Con su gran contento